A ver, ¿me dices sí la romántica o sí la de rock? ¿Romántica? Rock La romántica La romántica La romántica La romántica La romántica Dice una y una ¿Sabes qué es eso? ¿Tú piensas que yo me muero así un día? Que desde que huiste la paso llorando sin fin Y crees que no Y entonces sí como cambió la lenta No, no vas a seguir Que estoy deprimida Desde tu partida Y yo la paso bailando Cantando Logrando Tanto Sin ti Y tú estás imaginando ¿Qué pasó? A mi noche A hacer ganas ¿Así? Pasa en el sombrero Por favor Espera, cha Soledad La única que viene Cuando todo seca La única con la que Cuento llorar Pero me hace Ni un reproche Deja que me desahogue Soledad Nos van a correr Vení de los que están Porque se me hace Sí, sí, sí Sí, sí Sino Mi amor Muy fuerte Muy fuerte Me dijeron que te gusta la canción de Libre para amarte la de Libre para amarte Libre para amarte Libre para amarte lo pongan mucho, mucho, mucho todas las veces que tú quieras, hasta que se lo ofrenda.